¿Qué es la intervención psicológica en caso de lesiones? Hablamos ahora de la intervención psicológica en caso de lesiones. En la actualidad, cada vez son más las personas que practican algún tipo de actividad deportiva. Por consiguiente, también se ha visto incrementado el número de lesiones. En el origen de las mismas, subyacen algunos factores psicosociales que convienen tener en consideración, al objeto de conseguir una recuperación adecuada, tanto en el apartado físico como psicológico. Se ha comprobado que las intervenciones psicológicas en caso de lesión deportiva, simplifica y aminora el tiempo de recuperación, facilita la adaptación a la situación de discapacidad, restablece el nivel de ejecución deportiva de manera rápida y eficaz y disminuye las repercusiones fisiológicas, menguando además los costes económicos del incidente. Si bien, detrás de la lesión subyace algún acontecimiento de naturaleza física, como no podía ser de otra forma, hay factores psicológicos relacionados con la personalidad del deportista y factores psicosociales, como el estrés, que condicionan una mayor vulnerabilidad a padecer lesiones y que, además, influyen en su recuperación. Entre los rasgos de personalidad, comentar que hay algún estudio que concluye cómo los deportistas lesionados suelen tener un carácter más reservado. En cuanto a los factores psicosociales, como hemos dicho, el más trascendente es el estrés vital. Su intensidad y su frecuencia nos hacen más vulnerables a la aparición de una lesión deportiva. El exceso de exposición al estrés, inherente a la propia vida, requiere un gran esfuerzo de adaptación, lo que facilita también el riesgo de lesiones. El modelo que explica cómo el estrés predispone a la lesión, afirma que aquellos individuos con mucha tensión y pocos recursos adaptativos frente al mismo, cuando se enfrentan a una situación estresante, reaccionan con mayor tensión muscular y con falta de atención, facilitando, evidentemente, que se pueda producir una lesión con mucha más facilidad. Un estado de tensión muscular generalizada genera fatiga y disminuye la flexibilidad y, por tanto, el trabajo muscular. Por otro lado, la dificultad para fijar la atención en el contexto que envuelve al combate restringe la capacidad de análisis de la situación, impidiendo tomar decisiones adecuadas, de manera que, como es lógico, se ve considerablemente incrementado el riesgo de daño. Para el psicólogo deportivo es esencial comprender el significado que tiene la lesión para el deportista, así como el impacto que ocasiona en su vida, teniendo en cuenta que cada uno se implica por distintas razones en la práctica deportiva. Así, por ejemplo, si la autoestima ha sido una de las razones de su implicación en un deporte, esta será una de las áreas que se ve comprometida durante la lesión. Por tanto, habrá que actuar sobre ella. El uso de la psicología en la rehabilitación permitiría una rápida reincorporación a la competición, a los entrenamientos, una vez que ésta sea curado, para lo que es esencial que el deportista asuma su parte a lo largo del proceso de recuperación. Los deportistas, generalmente, experimentarán ante una lesión pensamientos, emociones y conductas muy específicas. Así, cuando los pensamientos, actitudes y creencias son de signo positivo, vemos una mejoría clara en el proceso de recuperación. La lesión, generalmente, suele ir acompañada de un sentimiento de desconsuelo que atraviesa cinco fases. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es muy importante que el deportista conozca estos sentimientos y pensamientos desagradables. Para el proceso de rehabilitación, con el fin de que los asuman y los superen con la ayuda del psicólogo deportivo. Es muy útil enseñar al deportista a evitar los pensamientos negativos y a generar ideas e imágenes positivas de automejora, para que le acompañen durante todo su proceso de recuperación. Hay algunas cuestiones determinantes para que la recuperación sea óptima tras la lesión. El uso de estrategias de afrontamiento al dolor y al estrés y determinar el mejor momento para retornar a los entrenamientos. Respecto al dolor, los deportistas suelen tener más tolerancia y mayor umbral para éste que los no deportistas. Hay diversas técnicas en psicología que se emplean para aumentar la tolerancia al dolor. Sin duda alguna, la hipnosis cuenta cada vez con más adeptos, dada su reconocida eficacia en este campo del deporte. En cuanto al estrés, se suelen emplear técnicas de relajación, técnicas de respiración y de imaginación, que pueden ayudar a aliviar la ansiedad, la desconfianza y que además favorecen las emociones y los pensamientos positivos. La vuelta a los entrenamientos se debe producir cuando el deportista esté preparado física y psicológicamente. Para garantizar un regreso seguro, con el menor riesgo posible de que se vuelva a reproducir cualquier otro tipo de lesión. Durante la rehabilitación, se considera que una buena estrategia para que el deportista se reintegre a los entrenamientos y a la competición deberá pasar por el entrenamiento en habilidades. Habilidades que estimulen la aparición de actitudes positivas, una mejora de la autoimagen, un incremento de la motivación, la optimización de los focos atencionales y estimular la confianza en la intervención psicológica. En la rehabilitación del deportista lesionado, conviene siempre tener presente el empleo de una magnífica técnica muy empleada en el ámbito psicológico, que proporciona resultados excelentes. Se trata del biofeedback, que consiste en una técnica de autocontrol de respuestas fisiológicas que opera a través de la retroalimentación o información constante que el sujeto recibe sobre la función que se desea someter a control voluntario. A través de este procedimiento, el sujeto ejerce un control voluntario sobre la respuesta objeto de entrenamiento.